Desde pequeño pasaba mucho tiempo mirando al cielo, pensando en lo pequeño que era, pero en lo alto que me hubiese gustado llegar. Soñaba con subir, trepar, ascender, llegar a ser. Fui creciendo y me esforcé cada día por alcanzar mis sueños y objetivos. Sentía que podía con todo. Hasta que un buen día llegaste tú y aunque era la persona más feliz del mundo, esa mochila que venía cargada de objetivos, metas y sueños se quedó olvidada en un rincón. Y tuve que adaptarme y resignarme porque por mucho que me esforzara, no iba a ser capaz de que entrara todo. O sí. Esta historia habla de encuentros y desencuentros en los primeros años de crianza. Y nos recuerda nuestra capacidad de descubrir nuevas maneras para disfrutar de este nuevo camino. Pole Pole significa despacio y es así, poco a poco, como aprendemos a caminar disfrutando de cada paso, transformando nuestros sueños sin renunciar a ellos. Quizá durante el camino te des cuenta de que en realidad tus sueños se están cumpliendo, pero de una forma diferente. Este proyecto es mucho más que un álbum ilustrado. Os podremos desvelar todos los detalles si logramos superar nuestro primer objetivo. ¿Estás preparado para caminar al ritmo de Pole Pole? Entra en Verkami y descubre todas las recompensas que hemos creado para ti. Hay muchas sorpresas. ¡Date prisa, que vuelan! Apóyanos en esta campaña y comparte este vídeo con todo el mundo. Cuantos más seamos, más grande será el proyecto. Te esperamos en esta nueva aventura. Y es que el camino, si es junto a ti, es mucho mejor. ¡Suscríbete al canal!